Muy buenas a todos, estamos en Answers de Crippalhalla y en esta ocasión vamos a descubrir como se hace la primera anomalía del juego que podemos encontrar rápidamente al llegar a Inglaterra Estamos en nuestro acampamento, en Raveshout, y bueno, básicamente lo que vamos a ir es a ir un poquito hacia el noroeste para encontrarnos esta primera anomalía Y os vamos a, bueno, os voy a dejar como se descifra todo, ya veréis que es muy sencillito y en el cual, bueno, simplemente vamos a tener unos pequeños puzzles en los cuales vamos a tener que mover una serie de rayos para activar unas plataformas Y vamos a tener un trocito de cinemática muy extraña que luego más adelante iremos averiguando que es y de que se trata Así que vamos con el puzzle Bueno, aquí os dejo el mapita, ya sabéis, llegamos a nuestro acampamento base y un poquito arriba a la izquierda exactamente en la montaña Kildesvig Es donde vamos a encontrar esta anomalía que la tenemos aquí y una vez que la activamos, sabéis que cambiamos de personaje y, bueno, estas anomalías, deciros que son una especie de hologramas, ¿no? Una pequeña brecha en la estructura del universo y, bueno, pues debido al ánimos y cosas extrañas que iremos viendo Y como veis se nos pone toda esta plataforma en la cual, pues a través de esos rayos nos falta una serie de, como de paquetes, ¿no? De datos para poder llegar arriba del todo Eso es Vale Así que, bueno, pues os dejo el... el cómo lo hice, básicamente, para que sepáis cómo se hace No tiene mucha dificultad, pero bueno, pues si alguno está atascado aquí, que así sepa cómo se destructura Y al final el trocito de ese pequeño de cinemática, una cosa espectacular que pasa más adelante Así que os dejo con el vídeo, pero que os guste Adiós, chao, chao ¡Adio, chao, chao! ¡Adio, chao! ¡Madio, ¡ evera! ¡Gracias! 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 Ya están aquí. No es el momento. ¡Gracias! Vex, me estoy acercando al paquete de datos. Ya lo veo. Está encriptado, pero no me dará problemas. Lo tengo. ¡Gracias!